Muy buenos días a todos ustedes, gracias por una vez más compartir el micro parroquial en esta oportunidad, invitándolos a lo que vamos a celebrar y a vivir el próximo fin de semana en la celebración del Corpus Christi, una fiesta donde se destaca la presencia de Jesús en la Eucaristía y donde tendremos en San Carlos Norte la procesión con la Santa Misa comenzamos a las 17 horas con la adoración del Santísimo 17 y 30 horas la procesión alrededor de la plaza y 18 horas la Santa Misa aquí en San Carlos Centro, este año no vamos a tener la procesión de Corpus Christi sino vamos a tener adoración del Santísimo, media hora antes de la misa, del sábado y el domingo a la tarde y el domingo a la mañana en San José Obrero, finalizada la Santa Misa, tendremos un momento de adoración Padre, preguntarle también acerca de lo que fue la colecta de caritas el fin de semana pasado sabemos que se realizó en todas las celebraciones religiosas, fue a nivel nacional bueno, ¿cuál fueron los resultados aquí en la ciudad? Sí, aquí en San Carlos Centro, bueno, el resultado fue muy favorable el monto especialmente, no lo tengo en la mente, espérenme un ratito que me fije que lo tengo aquí agendado fue de 72.610 pesos aquí en la parroquia y en la capilla San José Obrero 12.940 pesos ese es el total, un tercio de ese total queda para la caritas parroquial y el resto se manda para caritas diocesana y nacional en la cual, bueno, se destina a nivel nacional y diocesano las distintas necesidades también, paralelo a esto, se realiza la colecta domiciliaria en las distintas comunidades de tantos pueblos de la zona algunos ya en esta semana lo están haciendo, otros lo hacen más a fin de mes aquí lo tenemos programado para el principio del mes de julio que bueno, después daremos a conocer bien el día y las manzanas que van a recorrerse con las personas identificadas durante la mañana y la tarde de ese mismo día En cuanto a las celebraciones religiosas de este fin de semana, ¿sigue todo en el mismo horario? Sigue todo en el mismo horario y también con la normalidad del lugar porque habíamos dicho que por ahí se podía trasladar por los arreglos de la parroquia pero este fin de semana seguimos con lo mismo horario como dije, San Carlos Norte, 18 horas comienza la misa antes tenemos la procesión aquí en San Carlos Centro 19 y 30 y el domingo 8 y media, 10 de la mañana en San José Obrero y 19 y 30 aquí también en la parroquia en San Carlos Borromeo ¿Le parece si hacemos la reflexión entonces de este fin de semana? Bien, la reflexión de este fin de semana, como les decía, esta fiesta tan importante tenemos el Evangelio de Lucas 9 del versículo 11 al 17 y dice lo siguiente pero la multitud se dio cuenta y lo siguió él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados al caer la tarde se acercaron los doce y le dijeron despide la multitud para que vayan a los pueblos y caceríos de los alrededores en busca de albergue y alimento porque estamos en un lugar desierto él les respondió denles de comer ustedes mismos pero ellos dijeron no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente porque era alrededor de cinco mil hombres entonces Jesús les dijo a sus discípulos háganlos sentar en grupos de cincuenta y ellos hicieron sentar a todos Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud todos comieron hasta saciarse y con los que sobró se llenaron doce canastas hasta ahí el evangelio este evangelio nos invita a descubrir la gratuidad y la generosidad del Señor que da de comer a tanta gente esa gratuidad y esa generosidad la tenemos que ver reflejada también en nuestra vida cristiana nuestra vida de fe que la providencia de Dios va justamente asistiendo y pedirle al Señor Jesús con esta pequeña oración Señor que te acercas a nosotros con todo tu amor en cada Eucaristía concédenos que la comunión haga crecer nuestros deseos de amar y aumente nuestra generosidad para que podamos reconocer tu presencia en cada hermano que te necesita bueno que todos tengan un buen fin de semana ya que es un fin de semana largo un bendecido día para todos los padres que los vamos a tener presente en la misa del domingo en las distintas misas por los que están vivos y rezaremos por aquellos que ya no están aquí entre nosotros en la misa del domingo en la misa del domingo en la misa del domingo